¿Y por qué irse tan lejos? ¿Por qué en el mar? Allí los sueños no tienen límite. ¿Cuánto? Cien rubias. Hola, Tana. ¿Quién es esta chica con ti? Es la señora. Quiero escuchar nada excepto inglés en tu clase de inglés. Hermana, él salvó al gato y yo le he salvado a él. Él es un héroe y yo también. Para que te alejes de la chica, está prohibida. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Oye, oye! Prepárate porque os arruinaré a ti y a toda tu familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!